Don Luis Zambrano nació en Bailadores, Estado Mérida, el 1 de mayo de 1900. Logró estudiar hasta cuarto grado y redescubrió las leyes de la física, jugando en las cascadas y riachuelos que habían alrededor de su casa. Fue carpintero y aprendió los secretos de la metalurgia. Su razón era crear para servir, por lo cual inventó turbinas para generar electricidad de caídas de agua en el Páramo de Mariño, que a su vez cumplían más de siete funciones, entre ellas la de taladro, sierra, fuelle, soldador, torno y molino. Don Luis siempre le decía a los jóvenes. No permitir que se les cierre la noche a mediodía. No esperen saber, sino ponerse a hacer, porque hay que aprender haciendo. Se trata de una obra de ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento para la planta de generación termoeléctrica de ciclo combinado, con capacidad nominal de 470 megavatios, conformada por dos turbinas a gas marca Siemens. Dos calderas de recuperación de calor alimentadas con la energía aportada por los gases de escape de las dos turbinas a gas, una turbina de vapor marca HTC, un condensador de superficie, tres transformadores de potencia, sistema de media y baja tensión. El alcance incluye las líneas de transmisión asociadas a la planta, la ampliación de la subestación Vigía 2, la construcción de la subestación Vigía 3, que es una subestación elevadora de planta, y la subestación Moralito, para cubrir la demanda de energía en el territorio merideño y parte de los estados Zulia, Táchira y Trujillo. También incluye el suministro de partes, repuestos y entrenamiento del personal técnico que se encargará de la operación y mantenimiento de la planta, con una inversión de 1.145 millones de dólares a través del convenio Fondo China-Venezuela. Para lograr este objetivo, nosotros estamos invirtiendo, además de aproximadamente 70 personas en la administración, también alrededor de 300, entre ingenieros y técnicos profesionales, que están haciendo la obra. Yo creo que ha habido un intercambio bastante favorable para nosotros, los venezolanos y para los chinos. Se ha demostrado que hay disciplina y que podemos con este y cualquier otro reto que venga. Inicialmente vamos a arrancar la primera turbina y por medio de este sistema la vamos a operar. Por lo menos gracias a lo que hemos tenido hoy en día con el gobierno, nos ha dado bastante participación a las mujeres y gracias a eso aquí tengo yo la oportunidad de estar acá. Soy la única mujer en el municipio de Alberto Adelani trabajando en la construcción como camillera. Y gracias a nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que de verdad queríamos que estuviera aquí, siendo él el primero que prendiera la primera turbina, pero Dios lo quiso así, pero en nuestros corazones siempre vivirá. La alegría de tener una ola de esta envergadura ya en los Andes venezolanos es de suma importancia, y bueno, con lo cual vamos a fortalecer nuestro sistema de transmisión y generación. Bueno, en esto se demuestra que el gobierno gobierno está trabajando para fortalecer el sistema eléctrico y lograr tener el buen vivir, como decía nuestro comandante, para todo el pueblo venezolano. Esta es una primera etapa para consolidar, garantizar la evacuación de la generación cuando estén las tres máquinas generando esos 470 megavatios con una red de transmisión y distribución sólida que están previstas en la segunda etapa de este gran proyecto. Los imposibles no existen, los imposibles lo hacemos nosotros mismos.